Y otra vez, May Rodríguez Jr. y NK8, La Sonora, Ainhoa, Raúl Orozco y Tigre, Goza mi cumbia Te llamo porque tengo miedo y pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla porque tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza que amo a mi vida Solo un día, vuelve a mi solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora estoy cariñoso, romántico y hasta celoso NK8, La Sonora, Ainhoa, Iván Rendón y Nayeli, mis compadres, Ainhoa Te llamo porque tengo miedo y pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla porque tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza que amo a mi vida Solo un día, vuelve a mi solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora estoy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora estoy cariñoso, romántico y hasta celoso Y en Sacacalco, Enrique Torres, goza mi cumbia, Ainhoa The Open Enrique Torres, goza mi cumbia, Ainhoa Ven fr 260-23. Monoe flo埔